Así es que vamos a enviar el saludito, vamos a enviar el saludito con mucho cariño a nuestro gran amigo, el ranchero queretano. Así es que ahí, ahí denle like a su página. Ándele, próximamente vamos a estar subiendo por ahí algunos videos, ahí en su página de el tremendo ranchero queretano. Seguimos avanzando con más de vida de sus amigos del Congo Azteco, y estamos para complacerlos a cada uno de ustedes, así es que les han citado sus de vida. Ándele, vamos a complacerle por acá, con la Susana Villa que nos vieron. ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito es el cielo, que luz era y la estrella! ¡Qué bonito es el cielo, que luz era y la estrella! Y se va con mucho anhelo, y le dice a la doncella, Tú eres mi bonito consuelo, tú eres mi alba, suceña bella. ¡Qué bonito es el cielo, que luz era y la estrella! ¡Qué bonito es el cielo, que luz era y la estrella! ¡Qué bonito es el cielo, que luz era y la estrella! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora con el rescetor, los pasos de una doncella. ¡Ja, ja, ja! Y diciendo con amor, tú eres la Susana bella. Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Señores, este es el sol Esta es la azucena bella Este es el sol de mi amor La noche con mi conella Andale Andale pues Que bonito es lo bonito Last ahora que sea poquito Seguimos adelante Seguimos adelante Tenemos saluditos Tenemos saluditos Por supuesto Que sea la gente La gente que se conecta A través de las redes sociales Por ahí Gracias por ese apoyo A los americanos Saluditos Saluditos a la gente que nos está viendo por allí y a quemarnos las fronteras gracias por ese apoyo